Laura Borlini, tenemos el efecto Paolo Hurtado. Es increíble. A Leisi Suárez le acaba de pasar lo mismo con Jaime Latorre, su pareja por ocho años, padre de su hijita de cuatro. Cuando ella nos cuenta que estaba a punto ya de perdonarle, porque no sé si has tenido acceso, has leído... Sí, sí, he estado leyendo. Las promesas que él le hacía, la palabrería barata de los hombres. Y yo le creo completamente a Leisi cuando dice que ellos eran el matrimonio perfecto. Oye, ¿tú crees eso y el matrimonio perfecto? No, no lo creo. Eso es lo que a veces nosotros creemos, que estamos en el matrimonio perfecto. Porque si un matrimonio es perfecto, no debería darse una infidelidad, una doble infidelidad. O él puede ser un hombre tan cínico, tan, digamos, descaradamente mentiroso, tan profesional en su manera de actuar, que la mujer no sospeche nada, sienta que ella es la única, la razón de vivir de ese hombre. Estaba leyendo todas las cosas que él le dice por WhatsApp. Y realmente, ponte en el lugar de Leisi, uno lee eso y dice, Dios mío, se equivocó, cometió un error, está arrepentido, quiere recuperar a su familia. Porque le habla de temas tan sensibles como de los momentos que pasaban juntos. Sí, pero te voy a decir una cosa justamente de eso, Magali. Yo siento que él habla muchísimo de su hija. Y eso es algo que yo veo mucho en el consultorio. Lo que extraña mucho el hombre cuando se separa, porque generalmente los hijos se quedan con la mamá, es justamente ese calor de hogar. No sé si necesariamente a la mujer, a la esposa, podría ser que sí, pero no siempre, estoy hablando en general, no específicamente del esposo de Leisi Suárez. Pero lo que extraña al hombre cuando se va, es llegar a la casa, que los hijos vengan corriendo a saludarte, acostar al hijo, contarle el cuento, sentarse a comer todos juntos. Es decir, el concepto de hogar. Los domingos en familia, de fin de semana, los paseos, el que te hace parte de algo. Perteneces a algo. Así es. Y cuando se separan, claro, al principio muchos hombres cuando se separan, que este no es el caso, en este caso él fue ampayado, siendo infiel. Pero muchas veces cuando se separan, al principio sí quieren tirar la casa por la ventana. Y dicen, bueno, ahora sí, amigos, libertad, trago, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, salir con quien nadie me puede decir nada. Pero después de un tiempo, que a veces es a los tres, cuatro, a veces a los seis meses, y a veces al año, empiezan a necesitar a esa mujer que te escuchaba, esa mujer que te acompañaba, esa mujer que si estabas mal se preocupaba por ti. Y, por supuesto, lo que más, más, más extrañan es convivir con los hijos. Y ahí en los WhatsApp que él escribe, le hablan mucho, 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 todo el tiempo de la hija. No sabemos, porque no lo conozco, no ha estado en mi consultorio, si es una forma de manipular a Lacey, porque muchas mujeres cometen el grave error. Yo siempre les digo, no regreses por los hijos. Y mucha gente que me está escuchando dirá, no, Laura, qué egoísta, pero primero es la familia. Sí, por supuesto que primero es la familia, siempre y cuando sea una relación saludable. Pero lees.